Hello pastelitos, pastelitas y pasteles Ok ya ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien, super bien El día de hoy, como el título lo dice, tenemos Barbie En Barbie, en Barbie Tenemos una Barbie cutie ready Oh my devil Debo decir que tengo como ya varios meses con esta Barbie, la verdad Y he estado esperando abrirla aquí en video Porque la verdad pues de eso se trata, ¿no? Como que es la emoción, aunque soy la última persona como siempre Que probablemente está haciendo este review Definitivamente ya hay como 50 mil reviews de esta misma muñeca Pero hey, cherry night Este es el modelo de la conejita rosa La verdad es que es la única que pues más me llamaba la atención de todas las que hay O sea, la que realmente quería de todas las que hay De hecho aquí están Las que hay, era la que más me llamaba la atención La que dije yo quiero esa No sé si voy a comprar las demás Me llama mucho la atención el perrito El perrito gris, me gusta porque me encantan los perritos, ya saben Pero las otras dos, no sé Siento yo que puedo vivir sin ellas Definitivamente Hay un punto en tu vida de coleccionista cuando debes de saber cuándo parar O sea, cuando decir, ¿sabes qué? O sea, realmente necesito esto Realmente lo necesito Decirte a ti misma esa frase repetidamente Porque de verdad, si no este pues Lo acumulativo no para, debo decir Debo decir definitivamente Vamos a comenzar por su cajita Como siempre Esta muñequita viene en esta caja De forma cilíndrica De forma de tubo Tubular, tubular Se dice así realmente, no sé Pero si no, pues ya lo dije Tubular Me gusta, está súper bien Se siente pues resistente No sé qué tan grueso está el cartón este Ahorita que lo abra voy a ver Y pues tiene un diseño súper bonito Vean, aquí dice Barbie Curie Bill Con las cuatro caritas de los muñequitos que hay Diez accesorios Bla, bla, bla Y aquí está la muñequita Lo interesante de estas muñecas Es que no son random No son mystery O sea, no tienes que comprar varias Para tenerlas todas Aquí frente en la misma caja Te dice qué muñeca viene En este caso es la Barbie De Conejito Rosa Que es la que más quería De todas las caritas Y pues por esta parte Que podemos decir la parte de atrás Pues ya les enseñé que vienen Las cuatro muñequitas Vean, aquí indicando cuál es cuál Y pues bueno Más letritas Bla, bla, bla Los accesorios que vienen aquí Lo que se supone que viene Etcétera, etcétera Y pues por la parte de arriba Tiene este corte en forma de corazón Vean qué bonito Y lo interesante es que puedes sentir aquí El peluche de la muñequita Del trajecito de conejito Yo vi que a algunas personas No les agradaba esto Porque pues debido a la situación En la que seguimos Tristemente pues Que no es muy conveniente Que la gente como que Le esté poniendo ahí el dedo Y tocando y demás Pero bueno Yo la mía No la compré en tienda física Ya la servizo en tienda física Pero la pedí online Hace tiempo Y este Y pues nada No sé cómo venga Espero yo que venga Bien de su rostro Y de lo que tenga que venir bien Porque la verdad Ya no la puedo cambiar Porque ya tiene bastante Bastante conmigo Pero me había estado esperando Hacer esta review Entonces pues nada Y por la parte de atrás No viene nada Viene con estas tapas Aquí de plástico Se siente que es un plástico Delgadito No crean que es un plástico Así muy resistente Y de hecho solo viene Atada con cinta adhesiva Aquí por estos lados Vienen aquí Atadita con cinta No tiene así como que Un sistema Este Muy complicado De cerrado Entonces cualquiera La puede abrir Aparentemente Así que tengan cuidado Si van a comprar una Físicamente Porque Que no se sabe Si vienen completas O no Asegúrense De que no esté abierta Principalmente Ok ¿Listos? ¿Listas? Cha-cha ¿Ven que fácil es de abrir? Tarán Listo Ok aquí voy La primera vez que la saca Oh sus orejitas Ok viene de este lado Cha-cha-cha Wow Ay Qué bonita Es todavía más bonita En persona Ay me encanta Vean su cabecita Aquí Aquí Ay qué bonita Me encanta De verdad Está súper súper linda Ay me encanta El trajecito Me encanta Me fascina No sé Esto se me hace Súper innovador Para Barbie Definitivamente No sé Yo sé que es playline Y todo eso Pero o sea Si a los adultos Nos gusta esto A los niños Imagínate O sea Qué niño o niña No querría Un conejito rosito Un animalito así Un muñequito Con trajecito No sé Se me hace súper tierno Se me hace súper lindo Vean Siento que algo Aquí cayó Ah son sorpresas Y se me olvidaba Que venía Venía con sorpresas Pensé que era Solo la muñeca Por el momento No me acordaba Que tiene más Sorpresitas Me agrada muchísimo Que ahora Las bolsitas sorpresas Son como De papel Ya no son como De plástico Plástico como tal Porque pues Hay que cuidar Un poco más El ambiente Vean qué bonita Está la bolsita Me encanta Y de hecho Tiene estampado De conejitos Vean Ah no tiene El estampado De todos los animalitos Pensé que sería Solo de conejitos Viene en color Rosita Aquí hay otra rosita En color Púrpura Y también En color Acua Turquesita Es más Acua Diría yo Ok En un momento Los vamos a abrir Lo primero que quiero ver Es la muñequita Definitivamente Viene también aquí Con Pues podríamos decir Checklist No sé para qué Si no son Mystery Ah ok Son instrucciones Más que nada Instrucciones Así que Está bien Están lindas Ok Qué bonito esto Me gusta la imagen Ok Esto no lo voy a ocupar Ahora viene El momento De la verdad Oh my cake Mimi Cuando despierto Definitivamente Yo Yo cuando no estoy Haciendo videos Grábense esta imagen Esta soy yo Completamente Cuando no hago videos A ver tu rostro A ver tu rostro A ver tu rostro Me encanta Perfecto Tiene algo en la nariz Que es un puntito negro Pero creo que Creo que se le puede quitar Sí Creo que sí El cabello es un desastre Pero lo desenroscamos Y chachán No se le siente Producto Como están en el cabello Pero si viene muy Como que Como que muy así Friseado No sé Creo que sí Necesita definitivamente Una buena lavada Y estilizada Para que quede súper bonita Esta muñeca Lo siento Tengo que olearle Oh my cake Oh lo siento Voy a parecer una Completa Este Rarita aquí En estos momentos Pero Este olor Este aroma Es completamente The Monster High Ese aroma plástico Me recuerda mucho A Monster High No sé por qué Ah Qué recuerdos Me hace sentir Nostálgica Hay una freaky Hacer esto Ah freaky De oler cabellos De muñecas Fetiche De oler cabellos De muñecas Qué asquerosidad Ok Le voy a dar Una pequeña Cepilladita A su cabello Aquí tengo Un cepillito Porque sí Está súper friseado Déjenme cepillarlos Y se las enseño Amo demasiado Su rostro Me encanta Su rostro Vean qué bonito Tenía un puntito negro Aquí en la En la naricita Pero Le tallé tantito Con una Una toallita Húmeda Les cuento mis aretes Vean qué bonitas Este Le tallé con una toallita Húmeda Y se le quitó Súper rápido El rostro viene Súper bien pintado Amo Cómo están poniendo El rostro de Barbie Ahora Que lo maquillen más Entre más radiada Más hermosa Entre más reina Entre más Maquillada Fantasía Travesi Y demás Me gusta muchísimo más De hecho Los muebles de cara Que más me gustan Mis moldes de cara Favoritos Son las del 2010 De ahí de 2010 Por ahí 2009 2008 Son las que más me gustan Porque todas tienen cara Así como de perra mala Y me gusta mucho Demasiado Demasiado Ese tipo de moldes Y siento que Siento que el hecho De que la maquillen más De que le carguen más El maquillaje Definitivamente La hace ver más así Más Más no sé Un poquito más adulta Pero bien O sea súper bien Me gusta mucho El rostro viene muy bien No viene pixelado Y pues en sí No viene así Con un ojo más arriba Que otro Que era lo que yo Yo tenía miedo Que tuvieran los ojos Así muy Muy desubicados O muy raritos Y nada La única queja Que tengo es el cabello Pero Como ya vieron Su cabello Es de este color Rubio dorado Me gusta mucho el tono Está muy bonito Y tiene unos mechones Aquí en color Violetita Y turquesa Vean El cabello Como ya vieron Pues no tiene Ningún tipo de estilizado Está horriblemente Mal Aunque lo haya cepillado No Necesita definitivamente Su lavada Pero viene muy largo El cabello Muy muy largo Viene pues Hasta Debajo de De Sus glitias Vean Está muy muy largo Yo creo que con una Una bonita lavada Una buena lavada Un boil wash Definitivamente Sería lacio Y súper bonito Pero no sé Esta muñeca Supone debería tener El cabello lacio No Lo tiene como Bueno en la caja Lo ponen así como Muy ondulado No sé Muy beach waves Podríamos decirle Cabello de playa No sé Se ve bonito Pero aquí no Tal vez podría estilizárselo así No lo sé Este cabello Es definitivamente Canecalón A mí No me gusta El cabello Canecalón En lo más mínimo Siento yo Personalmente Que es el peor Tipo de cabello Que le pueden poner A las muñecas No me gusta El mejor tipo de cabello Que puede tener una muñeca Definitivamente Es nylon Es el mejor Y no sé por qué No sé por qué No le ponen a todas nylon Cuando se supone Que el nylon Es muchísimo más barato Que el Canecalón O no sé Tal vez me estoy equivocando Y el Canecalón Es muchísimo más barato De poner No tengo No tengo ni idea Ella lleva Este maquillaje Súper bonito En los ojos En color púrpura Y adoro El color de sus labios Es este rosita Muy bonito Pero me encantan Los reflejos Que le pusieron Ahí en forma De corazoncito Creo que se ve divino De hecho Creo que también La pupila Sí La pupila También tiene Unos reflejos De corazoncito Muy muy bonitos Y sus cejas marcadas Me encantan Me encantan Este es el tipo De maquillaje Que Cherry Nye Se hace Definitivamente Me gusta mucho Me gusta Ahora los voy a hipnotizar Están Bajo mi control Suscríbanse Den like Y compartan Este video Y sobre todo No se olviden De comentar Creo que no les mostré A detalle La cabecita De conejito Está muy bonito Los ojitos También tienen Un reflejo En forma de corazón La naricita Y los ojitos Son de plástico Son de este acrílico Está súper bonito Me gusta Y la boquita Está como Cocida Con hilo Y este Tiene unas mejillitas Así un blush De corazoncito Pintado Me gusta muchísimo Está súper bien Hecha La cabecita Está muy muy bien Hecha Vean Por la parte de adentro Por la parte de abajo Donde puedes ponérsela La muñeca El resto del traje Por supuesto También es de esta tela De peluche Súper bonita Son piezas separadas Es la parte superior Vean Y el pantalón Están súper bien hechas Oh vean Viene con una etiqueta Que dice Barbie Me encanta Me encanta Me encanta Y pues el pechito Tiene aquí El pelaje Vamos a decirle De otro color Un color blanco Aquí que también pues El conejito Lo tiene En las orejitas Está súper bonito El traje Es lo que más quería Yo era lo que más me gustaba Creo que es lo que más Llamaba la atención A todo mundo El trajecito Está súper bonito Y algo muy interesante Son las patitas Que tiene Le pusieron en las manitas Aquí pues como si fueran Garritas Como si fueran patitas Están súper lindas Así tiene pues este Este diseño Como si fuera pelaje Y de hecho Del otro lado Pueden ver Que tiene también Las huellitas En forma de corazón Está súper bonito Y pues se lo puedes quitar Sin problema Para revelar Su manita No tiene uñas pintadas Hubiera sido súper extra Saben que hubiera sido súper extra Súper billón Así súper genial Que hubieran hecho Las patitas De tela Se hubieran visto geniales Se hubieran visto Súper increíbles Pero creo que yo Creo yo que hubiera sido Muchísimo más difícil O bueno Quién sabe No sé No estoy segura Y sus zapatitos Pues son estas garras Que están súper bonitas Parecen de esas pantuflas Que venden De pues de pie De dinosaurio De oso De diferentes animales Están súper bonitas También tiene este diseño Como si fuera pelaje Son de plástico Es un plástico suave Definitivamente Y pues por la parte de abajo Cha-chan Vean Que dice Barbie Oh pensé que vendrían Así como en las garritas No dice Barbie Ok Está bien Vean Están súper lindas Están Pues no sé Me llaman mucho la atención Se siente No se siente squishy Pero sí se siente De un plástico suave A ver Le voy a quitar una Para ver revelar Su pata No puedo Ahí está Tadá Ah tiene pata plana Me hubiera gustado Que tuviera patita En forma de tacón Ahora la mayoría Vienen así Con patita plana Pero está bien Está bien No me quejo Y ahora le voy a quitar La parte superior De su traje Que se atora Por atrás Con velcro Vean Cha-chan Para revelar Pues podríamos decir El secreto Que no es realmente Un secreto De esta cutie reveal Porque esta parte Del trajecito En realidad Es de doble vista No solamente es parte No solamente es el pecho Del conejito Sino que también Es una chaquetita Como ya saben Un suéter Yo diría que es más Como un suéter Un abrigo prácticamente Este es un abrigo Muy muy este Pues caliente Porque pues realmente Este peluche Es muy muy caliente Yo tengo una pijama De este tipo de material Y este sí Calienta demasiado Cha-chan Y aquí tenemos El suétercito Está muy muy bonito Es de este color Como cian Y viene con estos Arcoiris De cuatro colores Está muy muy lindo Me gusta mucho La combinación del color Está muy muy lindo Algo que me llama Mucho la atención Es la función Del velcro Porque lo puedes cerrar Por ambas partes Lo puedes cerrar Completamente Si está volteado O si está así Es algo ingenioso Creo yo Es algo muy ingenioso ¿Estira? No No mucho La verdad No mucho En un momento Solo voy a poner A la muñeca Les quiero mostrar Que esta muñeca Viene con un bra Incorporado Un bra Esculpido Al cuerpo Un bra deportivo También en color Como celeste Cian No sé Es más como agua Yo diría Está muy lindo La verdad Lo que más me llama Mala atención Es esta de aquí atrás Que ahora viene con Dice Barbie ¿Logran ver? No sé si alcanzo a ver Por la luz Creo que ahí pueden ver Ahí se ve Ahí se ve ¿Verdad? Barbie Original Barbie Genuine Barbie Ahora vienen así Las Barbies Y me gusta que Que digan eso Genuine Barbie Está muy muy bonita Mi muñequita Tenía aquí Una mancha Tenía aquí una mancha Cuando le quité El suetercito Dije yo ¿Qué es eso? Es una mancha Pero nuevamente Con una toallita húmeda Se le quitó Así No es una mancha Así permanente Me perturba un poco Que si vengan con una mancha No sé por qué Venía con una mancha Pero venía con algo ahí Y me fijé aquí en el sueter Si venía manchado O algo Y no No viene manchado Entonces no sé ¿De dónde salió esa mancha? Pero venía con una mancha Así que sí Esta muñeca Tiene articulaciones Me gusta que tenga Articulaciones en el bracito Pero no tiene articulaciones En la mancha Solamente en los codos Vean Me agradan las articulaciones De bracito No sé Su cabello está horrible No me gusta Lo más mínimo Me gusta que tenga Estas articulaciones La verdad está bonito Ok Ahora voy a quitarle Su pantalón Primero sus garritas Fuera garritas A ver Sí Se siente squishy Pero no tanto Es un plástico Me recuerda a los Shopkins Ajá Me recuerda a los Shopkins Definitivamente Este tipo de plástico Ok Vamos a quitarle su pantalón Cha 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 El pantalón No tiene doble vista No es como la chaqueta Pueden ver Así que solamente Un pantalón rosita Que también De hecho si lo usan Por separado Definitivamente Podría ser Un pantalón de pijama Parece completamente Un pantalón de pijama Y también viene con Esta parte inferior Esculpida En el cuerpo De color Sian Este Pues este Calzoncito No sé Cómo llamarlo Esta pantaleta En color Sian Esculpida Me gusta la verdad No me molesta Que venga Que venga con esto Esculpido No sé Creo que le da Ese algo especial A esta muñeca Diferente Digo estaría bien Que no lo trajera Pero también Está bien Que lo tenga No sé No me molesta Y me encanta Que tenga articulaciones En las rodillas Vean Cha cha Lo único malo Es que no tiene Articulaciones En el tobillo Aquí Debió tener Me hubiera gustado Que tuviera Está muy bien Pero Pero no Nada más Tiene Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Articulaciones Regularmente son Once Incluyendo las de las manos Y los pies Once Doce Trece Catorce Más bien Catorce articulaciones La cabecita también Rota perfectamente Pueden mirar hacia arriba Un poquito Sí está muy bien Sí tiene buenas articulaciones Pero no son Las articulaciones Completas Y sé que a mucha gente Les gustaría que tuviera Cuerpo made to move Pero pues no sé Este tipo de cuerpo Es interesante El hecho de que solo tenga Articulaciones en los En los codos Y en las rodillas Me parece interesante En mi opinión No sé Ok Antes de vestirla Y ponerle todo su trajecito Vamos a dejarla así Para que se sienta Súper refrescada Y vamos a abrir Las bolsitas sorpresa Con las que vienen Ahora Son fáciles de abrir Vamos a empezar por esto Se siente medio duro ¿Son fáciles de abrir? Oh sí Definitivamente No lo hubiera roto No lo hubiera roto Qué tonta Lo hubiera cortado Para acumularla Porque la verdad Me gusta esta bolsita Está bonita Ok La primera sorpresa Es este cepillo En forma de corazón Peine 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 Que no voy a hacer Porque no tengo agua Aquí Y aparte Qué flojera Probablemente ya lo vieron En otros videos Así que para qué lo hago ¿Verdad? Me gusta que el cepillo Sea en forma de corazón Y me encanta que diga Barbie Está lindo Me hubiera gustado Que el cepillo sea rosa Pero nuevamente Nada que ver Porque aparentemente El color principal De esta muñeca Es cian Aparte del traje rosa Todavía no sé ¿Saben algo? Igual voy a guardar Esta bolsita Aunque está rota No me importa Llámenme acumuladora Llámenme asquerosa acumuladora Esta sí la voy a abrir Con tijeritas Aquí vamos Vean Oh de este lado Tenía abre fácil Aquí no lo hice ¿Qué es esto? Una botita Nuevamente En color aqua En color cian En color celeste Está bonita Tiene como stats Así Estoperoles Está bonita Se ve muy Parece muy Dr. Martins Las botas Aquí está La otra botita Y por la parte de abajo Vean Vienen con detallitos Y la B de Barbie Me gusta Están bonitas las botas Están lindas Y viene con otra cosita ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una diadema En forma de conejito De orejitas De conejito Me encanta No sabía que venía Con esta diadema La verdad es que no he visto Ningún review De esta muñeca Déjenme decirles No he visto Ningún review De esta muñeca Este sí he visto Que la gente sube Pero la verdad No la he visto Porque quería Mantener mi sorpresa Para mí misma A pesar de que ya sabía Que era lo que venía Más o menos No sé Me encanta Me encanta la diadema Me gusta que venga Esta orejita Como que dobladita Está súper linda Se la voy a poner De una vez Ay qué bonita se ve Me encanta Si tu cabello No fuera un asco De verdad es más linda Todavía Ay no Sí quiero estilizar Esta muñeca Se va a ver súper divina Cuando la estilice De una vez Le voy a poner Sus botitas Creo que esta es La derecha A ver Cha cha Y vamos a ponerle La izquierda Cha cha Vean Qué bonitas están Me gusta Para patear pelados Ok Se siente un pedacito De tela aquí Así que voy a Ser muy cuidadosa En cómo la abro Porque ya saben que Luego corto cosas Y eso está mal No No se abrió Vean Corté exactamente Donde está la línea De abre fácil Aquí está la línea De abre fácil Vean Qué perfecto mi corte Y no se abrió No se abrió Eso es Estafa Estafa A ver No puede ser Es en serio No se volvió a abrir O sea vean Ahora está Ok ok Otra vez Estafa Estafa Ok ya la abrí Ya la abrí Después La tercera Es la vencida Te lo juro Por mi vida Y yo no soy De jurar Ok ya Me encanta Es una faldita Una falda Muy simple Esta tela No me gusta tanto Me gusta el diseño Holográfico De hecho Siento yo que en cámara Brilla muchísimo más De lo que brilla en persona En cámara Aquí en la pantalla Puedo ver que Brilla súper bonito Súper así Rainbow Súper holográfico Me gusta Pero en persona No tanto Extraño ¿No? Como que se ve mejor En cámara Me gusta Está muy bonita Está simple Pero está linda Se la voy a poner De una vez Cha chan Listo La verdad es que No me gusta mucho Este material Porque siento yo Que a la larga Se hace feo Pero Está bien No se siente tan bien Ah se le caen Sus orejitas Porque su cabello Es un asco Es un horror Pero me encantan Las orejitas Están súper bonitas Bienvenidos A El tour por mi cabello Horrible Y por último Tenemos Cha chan La bolsita Color púrpura Vamos a abrirla Esta vez La voy a abrir bien Estoy segura Lista Cha chan Y aquí viene Un conejito No me acordaba Que venía con Con una mascota Ah Qué bonito Me gusta Está súper lindo Vean Qué lindo Me hubiera gustado Que tuviera los ojos abiertos Oh Aquí se le ve Ya 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 También tiene Color change Con agua fría Agua caliente Por ahora Los tiene cerrados Y probablemente Así se quedará Porque no pienso Meterlo al agua Cha chan Y ya poniéndole Pues El suetercito No sé cómo llamarlo Ya tenemos El outfit completo Vean Cha chan Personalmente O sea Está bonito En primer lugar Tan solo verla Me da muchísimo calor Me da mucho mucho calor Pero si ustedes Viven en algún lugar Donde haga frío Probablemente se sientan Abrigados Por su suetercito De peluchito Vean Qué caliente Vean Qué Qué Abriador Algo que me llama Mucho la atención Es que de este lado Cuando estaba poniendo Como que Los rositas Salió así Y queda aquí Como una vista Y de este lado No pude Pero se siente Que todavía Puedo sacarle ahí Y pues me gusta más Como se ve así El hecho de que tenga Esta vista aquí Como rosita Se ve súper bonito Me gusta más que A que venga solo así Con la orillita Y medio Que medio se ve Siento que se ve Muchísimo mejor así Supongo yo Quiero pensar Quiero creer Que es así ¿Verdad? Que es así Como se supone Debe de estar Pero No lo sé Pero bueno Ahí les muestro De un lado Con vista De otro Con media vista No sé ustedes Pero yo prefiero A mi muñequita Así Cha cha Vean Qué bonita Me encanta Me encanta Me fascina Está súper bonita Con su onesie De conejito rosita Me gusta demasiado 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 La verdad es que Yo compré esta muñeca Nada más por esto Por el onesie Por el trajecito De conejito rosa Fue por lo único Que lo compré Estoy bien Sin el resto De los accesorios Si me hubieran vendido Nada más la muñeca Con este trajecito Está bien Lo hubiera comprado igual La verdad Porque esto es lo que yo quería Esto es lo que más me llama la atención Y es lo que más me gusta Y ahora que estoy pensando Tal vez no sea tan buena idea Estilizarle el cabello Tal vez solo debería darle Una buena lavada Un boil wash Y ya Porque pues si va a tener La mascarita Porque así es como la quiero tener Definitivamente Así es como la quiero tener En display Y que se vea súper linda Este Así que no No tiene caso Que le estilice el cabello ¿Verdad? Me encanta Me encanta Estoy fascinada Con esta muñeca Ahora que la veo así Tal vez sí me anime A comprar a las demás ¿Debería? ¿No debería? No, tal vez el perrito Porque me gustan mucho Los perritos Y pues estaría Estaría bien comprar La perrita Este gris Que está súper bonita Me gusta La verdad es que Está súper linda Se ve La verdad es que se siente De muy buena calidad El onesie Está súper bien Creo que es Un trabajo Muy muy bien hecho Y estoy fascinada Con esta muñequita Ya no tengo más que decirles Mis preciosos pastelitos Solamente que recuerden Pueden seguirme en todas Seguirme en todas mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Y TikTok Así es Ahora estoy en TikTok Así que vayan a seguirme Para ver qué les hago Por ahí ¿Ok? Los quiero mucho Mis pastelitas Vean cómo se mueve Mi cabeza De forma desubicada Le está dando la vuelta Completamente la cabeza Listo Ahí está tu cabecita Los quiero mucho 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 Nos vemos En el próximo video Bye bye Patitas de conejo De buena suerte No compren patitas de conejo Eso es crueldad animal De verdad Pobrecitos conejitos No